Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá son buenos días y son muy buenos días porque afuera está el sol. A lo mejor estás viendo esto de noche, que era cuando salía mi programa de Radio Futuro Imperfecto. Ahora estamos en el limbo virtual. No es un mal nombre para un programa limbo virtual. Pero bueno, hoy en el limbo me acompaña el gran Gillespie, Marcelo Rodríguez, que es un trompetista de variadas habilidades, que no solamente toca la trompeta, sino que además dirige bandas. Leí por ahí que es presentador, también es conductor de programas de radio, no sé si televisión mucho, pero lo más importante es que es un trompetista. Y yo me acordaba de aquel tema que se llamaba Salzanitos, que decía, tus hijos serán trompetistas o no serán nada. ¿Te pasó a vos eso, Gillespie? Buen día, buenas noches, buenas tardes. Buen día, Sergio, ¿cómo andás? Muy bien, contento de hablar contigo, de haberte recuperado, porque te vi en un momento en las cataratas y pensé que estabas haciendo surf. Y después te vi con las ballenas y dije, se lo trajo una ballena y ahora va a escribir un libro, como un Moby Dick. Sí, sí, tuve justo una semana de esas que no se dan nunca, que es una combinación de dos viajes muy locos, Misiones y Chubut, con solamente 24 horas aquí en Buenos Aires. Y tocando. Sí, casi te diría que fue la misma valija con los mismos calzones y todo fue de un lado al otro. Así que bueno, aquí estamos, mi amigo. Bueno, y no se termina ahí, porque el 9 tocas en el Café Berlín, ahí en Devoto, que estuve en la inauguración con Dante, es un lugar espectacular. Sí, un lugar espectacular. Para mí, imagínate que va a ser el único show del año mío, porque al final entre una cosa y otra no he tocado con la banda este año y ya se termina, así que va a ser nuestro único show en un lugar que desde el comienzo me pareció una idea muy interesante, porque bueno, yo conocí el Café Berlín de Madrid y es casi la misma gente, hay una onda como nueva y me parece que hay que estar ahí, apoyando los nuevos boliches, que no son tantos en Buenos Aires. No, y los buenos son menos, pero estuve en la inauguración y realmente me gustó el lugar, me gustó la onda y como Claudio Clayman dice, es bueno descentralizar y que no esté todo en Palermo. Exacto, sí, esto es tan devoto, así que interesante, se puede armar ahí una movida también, y bueno, me parece que la escena musical porteña y de Buenos Aires en general, hay que cuidarla como si fuera, como si estuviera enferma en una cama, porque estamos ahí, venimos de la pandemia, hubo muchos lugares que cerraron, los músicos no sabemos qué hacer, y bueno, y hay que apoyar y que se vuelva a armar como ese circuito de público, de gente, que va a haber shows, ¿no? Claro, pero ahora ya saben qué hacer, tienen que tocar y bueno, eso es lo de ustedes. Entonces, contame de qué tocas con la banda, contame de esa banda, quiénes están, qué shows, si ibas a hacer un show especial, o es el show que, si armaste un show a lo mejor para estos shows que estuviste haciendo. En realidad, mira, la banda es una banda que ya tiene un rodaje muy interesante, fue la banda, la formación, digamos, musical que más tiempo duró conmigo. Llevamos como ocho años tocando juntos, y por primera vez experimenté lo que muchas veces me ha contado otra gente, otros músicos, que es cuando ya tenés tantos años de rodaje, empiezan a suceder cosas medias mágicas a nivel musical. La telepatía. Exacto, es como que a veces rescatás un viejo tema, lo volvés a poner en el repertorio, pero ya no suena como en aquel momento, es otra cosa nueva, porque las personas empiezan a funcionar como una máquina, no sé cómo explicarlo. En vez de ser cinco tipos que estamos en el escenario, somos una unidad que tiene sonoridades. Y que tiene vida propia, porque hay veces que estás tocando, y parece que estás tocando en modo automático, pero tu cabeza o tu cuerpo hace cosas que vos no te esperabas, que no le dijiste que hiciera. Sí, y medio casi, te diría que en una época era con una mirada, alguno representaba que bueno, llega tu momento, mandate, no sé, al pianista o al bajista o al que fuere. Hoy por hoy ni siquiera nos miramos, hemos llegado a ese nivel que nos conocemos tanto, aparte hemos girado mucho por el país. Entonces, la convivencia, los hoteles, los viajes, conversar, tomar vino y qué sé yo, y hablar de... Llega un momento que sos como un todo. Vos sabés el que está bien, el que está mal esa noche, el que pide pista porque está muy afilado. ¿Quiénes son esos que están bien o están mal por las noches? ¿Quiénes se acompañan? Mirá, el grupo tiene un saxofonista rosarino que se llama Alejandro Chiabrando, que fue el último en incorporarse, pero allá como hace ocho años, ¿no? Y que es un ex de la Berklee School of Music, estudió en Estados Unidos y estuvo tocando por todos lados, un fenómeno con el saxo. Después tengo a Rafa Franceschelli, que es un bajista funky, tiene su grupo Raff Funk, y después, bueno, creo que toca con Baltasar Comoto y con varios grupos, y es el bajista también hace todos esos años. Álvaro Torres, que toca los teclados. Sí, sí, que tocaba con Machi, Judurcha y Epumar, creo. Sí, sí, exacto. Álvaro, que es un monstruo impresionante, y Sebastián Peinceles, la batería. Ajá, nada menos. El otro era baterista de Dulce 16. Totalmente. Y lo ves cuando lo ves decir que tocaba también en Mr. Magú. Ah, mirá, esa no la tenía, la de Mr. Magú. No, bueno, porque yo lo reemplacé en Mr. Magú, pero Mr. Magú nunca dejó de extrañarlo, y me reemplazó muy pronto de la mí cuando decidió volver. Además, no hay con qué dar la Patering, me parece. Pero bueno, ¿qué repertorio estás tocando, Guiles Pi? ¿Cosas de tus discos? ¿Cosas de tu deforme? ¿Estás mezclando con cosas nuevas? Exacto, estamos haciendo un poco de todo, porque en el 2020, en plena pandemia, terminé sacando un disco en vivo, una grabación que yo tenía, que me habían alcanzado, y que sonaba muy bien. Ese disco se llama On Fire, y representa como, bueno, el caballito batalla nuestro repertorio, digamos. Son ocho o nueve temas que siempre tocamos, y están reflejados en ese disco, que salió el año pasado, y yo este año saqué uno que se llama Holy Road, que es más como casero, lo grabé todo acá en mi casa, y toqué los instrumentos yo, y todo eso. ¿Holy Road se llama? Sí. Holy Road. Holy Road, exacto. Sí, porque estoy viendo acá estos temas, no sé cuáles son tuyos, cuáles son de otros, porque tienen unos nombres extraños. No, no, todo mío, todo mío. Ah, todo tuyo, todo tu cosecha, bien. Y incluso te diría que fue una experiencia media mística, porque cuando yo no conocía al Reino Unido, nunca había viajado, y fui en el 2019, y ya grande, un muchacho grandecito yo, para andar caminando por, ¿viste? Oxford. Sí, por el vuelo, claro. Imagínate, fue un flashazo que tuve en la cabeza, que me inmovilizó tremendamente, ¿viste? Estar ahí, y los temas de Holy Road están todos compuestos ahí, en Reino Unido, prácticamente. Y bueno, fue una circunstancia, yo estaba con él, siempre ando con una tableta, con electrónica, con la cual hago varias cosas, y una de ellas es usar el GarageBand, para hacer música, ¿viste? Con auriculares, en cualquier lado, en el avión, en cualquier lado, yo hago música con eso, porque te arman como un tecladito virtual. Tiene muchos paquetes interesantes, que están dando ahora gratis, incluso. Sí, exacto, y tenés, ¿viste? Formas de programar la batería, el bajo, lo que fuere, ir grabando por pistas, incluso hasta la trompeta, con un pequeño adminículo, que transforma la tablet en un estudio, ¿viste? Entonces, con micrófono y todo, de alta calidad. Me imagino que no sacaran la trompeta en el vuelo. No, eso no, pero en el hotel, sí, ¿por qué no? Ah, bueno, depende del hotel. Sí, sí. En vez de demolir hoteles, blowing hoteles. Sí, así que mucho de ese material estuvo compuesto ahí, y después lo terminé aquí, en Buenos Aires, en plena pandemia. Digamos, tuve mucho tiempo en mi casa, y aproveché para darle forma a ese disco, digo, lo tengo que terminar, ¿viste? Bueno, ahí te forman dos discos, al disco Fire y a Holy Road. ¿Por qué Road? ¿Qué significa Road? En realidad, ese es un camino que está ahí. Cuando en Escocia, en Edimburgo, hay un camino que tiene que ver con lo religioso, con la santidad. Me imagino que en el pasado era una especie de procesión que va subiendo una colina, viste, hay esa colina típica de Escocia, viste, brumosa, oscura, negra, y donde se ve de fondo el océano también tétrico. Y eso es Holy Road, es todo ese camino que tendrá unos 7 kilómetros en total y que termina con algunas edificaciones y sobre todo ruinas que hay arriba de todo, al que llega. Yo llegué. Llegaste. Y tenés una vista panorámica de todo Edimburgo y del mar ese, del Mar del Norte, no sé qué es eso. Y sí, por ahí andás, Mar del Norte, Mar Atlántico. Sí, sí, algo así. Y me quedé un buen rato, encima como que se largó a lloviznar. Me quedé en verano, supongo. Fuimos en junio del 2019. Veranazo. Sí, sí, veranazo con... Pero ahí no parece verano, el verano se interrumpe ahí. Sí, sí. Y me agarró esa famosa llovina de la que tanto hablan, que arranca y para. Y bueno, saqué fotos en el camino, de hecho la tapa está sacada, es una especie de busto que hay abandonado en una casa antigua. Y todo está graficado, tiene toda una onda muy, si se quiere, en inglés el disco. Sí, vos venís de epifanía en epifanía. La epifanía de un show en vivo, la epifanía de ese viaje en estudio. En cualquier momento te nombramos gurú. Ojalá, dale, dale. Bueno, ¿qué dice el gurú Guilespi del 2022? ¿Qué planes tiene más allá, además de la música, que supongo que eso se va a incrementar? Usted tiene muchas facetas, sobre todo la de presentador, como dice ahí en Wikipedia. Sí, sí, sí. Mirá, vos, primero que tengo que ver un poco cómo este año fue un poco desordenado en cuanto a mis horarios y mis tiempos disponibles para hacer las cosas que me gustan. Me embarqué en muchas cosas a la vez. Pero mi idea, yo vengo trabajando sobre una especie de material que son ejercicios de creatividad. Es como, es algo que desde hace años, casi te dirías que empecé en la música. Empecé con grupos de free jazz y con gente que nos juntábamos en el Instituto Goethe, ahí en la avenida Corrientes. Sí, Corrientes y San Martín, un lugar conocido por la experimentación. Exacto, y hacíamos talleres de improvisación. Y bueno, mis primeros grupos fueron de free jazz, totalmente improvisados. Y trabajábamos a veces sobre consignas que eran, suponete, un triángulo. Y decíamos, pensemos en un triángulo y hagamos música que sea triangular en nuestras cabezas. O, digamos, donde combinamos notas muy largas y otras muy cortas alternadamente. Eso te estoy hablando en aquella época. ¿Tienes ganas de retomarlo eso? Sí, estoy, como me gustaría laburar en esa parte, digamos, sobre todo para los colegas, amigos músicos y para aquellos que se inician un poco en esto, fortalecer un poco la parte de la creatividad, más que de la copia. Más que de poner un tutorial en YouTube y tocar el mismo solo de viola que toca, no sé, Steve Bay. Sí, Steve Bay o lo que fuere. Como tratar de hacer como unos talleres para los músicos donde veamos quiénes somos cada uno, viste, laburar un poco en esa parte. Porque me da la sensación que siempre le damos mucha bola a copiar. En el jazz pasa muchísimo. Los trompetistas o cualquiera estudian solos enteros de Miles Davis o de Freddie Hubbard o de lo que fuere, y los aplican a su música. Está bueno como herramienta, pero a mí me gusta a ver que salga de adentro lo que uno es. Sí, bueno, que es lo más complicado, porque todos aprendemos copiando. El tema es cuándo dejamos de copiar y hacemos lo nuestro. Claro, claro. Es como muy... Eso me gustaría darle una forma. O hacer un libro, quizás, no sé, con el gourmet musical que hable de esto. Bueno, hay un libro de Bill Brouford, el que era baterista de Yes, King Grimson, etc. Creo que tiene un libro, su segundo libro, que habla de la creatividad en la batería. Claro, claro. Bueno, eso me encanta. He visto, por ejemplo, ese libro One Year de Brian Eno. De Brian Eno, sí. Que habla... Un año con los apéndices hinchados, que lo tengo acá. Ah, lo tenés original, yo lo tengo fotocopiado, trucho. Ah, bueno. Pero para que la gente vea de qué estamos hablando. Es muy difícil de encontrar ese libro. Si yo te cuento la historia de este libro, lo heredé. No. Lo heredé de la... Cuando Rodrigo Fresán se fue a vivir a Europa, me dijo, vení, llévate lo que quieras de los libros míos. Y uno de los que me llevé fue este. Bueno, esa es como una Biblia. Porque ahí están los trabajos de Brian Eno, también como productor, con bandas como YouTube y otras. Sí. Y te cuentan los días negros de las grabaciones, donde no sucedía nada, donde estaban bloqueados. Y él de repente le decía, bueno, ahora hagan un tema cada uno tocando lo mínimo que pueda tocar con él. No sé, una nota en la guitarra, una en el bajo, vos cantás. Y de repente salían cosas alucinantes. O al otro día lo contrario. Claro, que es el método que él tiene de las estrategias oblicuas. Sí, exacto. Que el otro día vi que nuestro amigo Richard Coleman... Se lo regaló la mujer. Sí, el original, con las tarjetas. Las tarjetas, claro. Y vos tenés que abrir esa caja y cuando estás bloqueado sacás una tarjeta que dice, por ejemplo... Hacé todo al revés. Sí, hacé todo al revés o hacelo al doble de velocidad o acústico. Lo que es eléctrico, hacelo acústico. Y son experimentos que a veces funcionan muy bien. Sí, por lo menos... Como decía Tuzán, puedes fallar. Sí, sí. Pero esta piola, esa búsqueda, me copa mucho a esa parte. No sé qué rubro sería, creatividad, musical, no sé. No, bueno, no importa el nombre que tenga, porque ya sabes cuál es la intención que tiene lo tuyo. Que bueno, es una de las cosas que vas a estar haciendo. Pero supongo que en el Café Berlín lo que vas a hacer ya está desprolijamente ensayado. Sí, sí, ya está. Ya tenemos la lista de temas y todo, y eso le faltan un par de días. Ya está todo preparado. Bueno, entonces la gente que vea esto en tiempo real sabe que mañana tocas en el Café Berlín. La gente que vea esto en modo diferido sabrá un poco qué es lo que estás haciendo y lo que tenés intención de hacer. Lo que harás ni vos lo sabés. No, obviamente. De eso se trata, mi amigo. Bueno, Guilespi, un gusto charlar contigo. No se vaya que lo quiero saludar formalmente fuera de cámara y decirle a la gente que, bueno, la semana que viene vamos a estar con otro gran músico argentino, distinto a Guilespi, sobre todo en el corte de pelo. Pero los músicos ya saben cómo son. Esto es, ha de ser entrevistas imperfectas. ¿Lo sigue siendo o ya es limbo virtual? Los sabremos la próxima. Cuídense, que tengan un buen diciembre.